5, 4, 3, 2, 1. El brigadier Arturo Basilio Lamidoso, con el general Leopoldo Fortunato Galtieri y con el almirante Jorge Isaac Anaya, integra la junta militar que gobierna Argentina. Vamos a hacer una advertencia. Los aparatos, los aviones que vamos a estar viendo durante el tiempo en que transcurre esta entrevista fueron filmados con autorización del brigadier Lamidoso, cosa que le agradecemos infinito que nos haya permitido hacer después de su visita al sur. Brigadier Lamidoso, el arma que usted representa, la aviación, ha desempeñado un papel fundamental en esta lucha. Sus hombres han reconocido incluso el mérito del gobierno británico. Siente usted que se les está haciendo verdadera justicia. Hemos visto como muchos de ellos han perdido la vida. El brigadier Arturo Basilio Lamidoso, con el general Leopoldo Fortunato Galtieri y con el almirante Jorge Isaac Anaya, integra la junta militar que gobierna Argentina. Vamos a hacer una advertencia. Los aparatos, los aviones que vamos a estar viendo durante el tiempo en que transcurre esta entrevista fueron filmados con autorización del brigadier Lamidoso, cosa que le agradecemos infinito que nos haya permitido hacer después de su visita al sur. Brigadier Lamidoso, el arma que usted representa, la aviación, ha desempeñado un papel fundamental en esta lucha. Sus hombres han reconocido incluso el mérito del gobierno británico. Siente usted que se les está haciendo verdadera justicia. Hemos visto como muchos de ellos han perdido la vida. Es indudable, y usted lo comprenderá muy bien, el orgullo que tengo de comandar la Fuerza Argentina en estas circunstancias tan especiales. Pero en ella, todos los que la integramos, siempre hemos pensado que las acciones militares son el resultado o el fruto del esfuerzo mancomunado de las Fuerzas Armadas. Y así, lo expreso y lo he expresado siempre. Podrá tener alguna fuerza, una tarea más prioritaria que otra, pero eso obedece a las circunstancias de las propias operaciones. Pero a lo largo del triunfo es producto del accionar de las tres fuerzas en un accionar conjunto y perfectamente meditado. Yo creo que hay que reconocer no solo el valor de una, sino en las tres. Brigadier, si me permite, yo siento que usted ya rebasó el límite puramente militar con su actuación en esta lucha y que usted es un hombre en el que se están fundando muchas esperanzas. ¿Cómo siente usted que deberá comportarse en lo futuro Argentina una vez que la guerra haya sido ganada? O cuando menos que se haya logrado la paz. Es indudable que la Argentina, tal vez de la noche a la mañana, se ha convertido en una Argentina adulta. Vamos a ser diferentes después del 2 de abril a lo que fuimos antes del 2 de abril. Y así como en esta lucha participan todos los argentinos, toda la sociedad, no tengo la menor duda que en el periodo posterior a este conflicto será una tarea de todos los argentinos que tenemos alguna responsabilidad con el país, con la República, de reorganizarnos para poder ser esa Argentina tantas veces anhelada y tantas veces postergada. Si no la compartimos, si no participamos, no creo que tenga vigencia en el tiempo cualquier cosa que hagamos. Comandante, nosotros hemos observado una cosa extremadamente curiosa en Argentina. Está en crisis económica, pero a nadie le falta que comer. La gente viste bien, la gente vive bien. ¿Qué le falta a Argentina, superado el problema de la guerra, para ser completamente feliz? La Argentina tiene muchas posibilidades, y usted bien las ha expresado. ¿Qué nos faltaba? No, no, ¿qué nos falta? ¿Qué nos faltaba para hacer la Argentina completamente feliz? Nos faltaba un hecho, no buscado, pero a veces alguien que está por muy encima de nosotros pone las circunstancias, los factores, para que un país se reencuentre. El episodio Malvinas, que es un episodio, en la vida de un pueblo es un episodio, es ese hecho, ese factor que ha podido demostrar que los argentinos valemos, que los argentinos reunidos y unidos podemos hacer muchas cosas, y que las circunstancias nos pueden llevar en muy poco tiempo a ser esa Argentina feliz que usted me ha mencionado. Pero feliz, con mayúscula, señor periodista. Ahora se está hablando mucho de eso que usted menciona, de la unidad que existe entre el pueblo argentino. Efectivamente, se ha visto cómo esto aglutinó a todo el pueblo argentino en favor de un ideal. Pero, ¿cómo podría hacerse para que el pueblo argentino participara también en la toma de decisiones? Ya que no hay un Congreso, el Congreso normal de la República en funciones. ¿Cómo podría hacerse para que el pueblo participara también en las decisiones? Las alternativas son muchas, pero el objetivo es el mismo. Queremos que los distintos sectores de la sociedad argentina y aquellos que son más responsables con esa sociedad vayan participando cada vez más, no solamente en el problema de toma de decisiones, sino también en esta construcción del nuevo país. Es un poco prematuro decir o aventurar cuáles son esas alternativas, pero tenga la plena certeza usted de que vamos a lograrlo en un tiempo que está dentro de las expectativas que tiene la sociedad argentina, porque los hombres de las Fuerzas Armadas somos parte integrante de esa sociedad y conocemos sus anhelos, sus esperanzas, y no las vamos a defraudar. Comandante, usted integra un triunvirato militar para gobernar Argentina. En México decimos, refiriéndonos a la medicina, que cuando hay un médico, hay un médico. Cuando hay dos médicos, hay medio médico. Y cuando hay tres médicos, ya no hay médico. No funcionan los triunviratos pues en medicina. En lo militar y en lo político sí funcionan. En lo militar siempre ha funcionado. Ha funcionado porque, como le expresé anteriormente, toda acción militar es el esfuerzo mancomunado de las tres Fuerzas Armadas. En lo militar siempre ha sido así, y no solamente en la República Argentina. Y de ahí la existencia de los Estados mayores conjuntos, y de las juntas de los comandantes en jefe, o juntas de jefes de Estados mayores generales, que existen en países como Estados Unidos y Norteamérica, no sé si en su país lo tendrá, pero creo que es muy posible, en Europa, en todos los países, y por supuesto en Argentina. Pero creo que su pregunta va más al otro aspecto. Va a lo político. Usted me ha dicho que en México hay un refrán, que un médico vale por uno, dos por medio y tres por ninguno. Eso es. Yo le diría que acá tenemos otro refrán nosotros. En lo político, y en la República Argentina, tres pares de ojos ven mejor que un par. Pero, ¿tres pares de ojos en una misma cabeza? Yo no conozco que tengamos un hombre con tres pares de ojos. No hay conflicto cuando son tres pares de ojos en tres cabezas. No hemos tenido conflictos. Y al contrario, creo que ha sido una de las causas de la continuidad y de estabilidad de este proceso. Que lo hemos llamado de reorganización nacional, porque realmente creemos que, como en 1853 se organizó el país luego de la constitución que nos rige, las circunstancias nos llevan a 1976 y 1982. Parece increíble que ha pasado tanto tiempo. A que tengamos las condiciones para reorganizarnos y ser ese país que usted también lo calificó como un país feliz que es Argentina. Brigadier, aunque usted nunca ha querido conceder una entrevista a los corresponsales extranjeros, hasta esta que me está concediendo a mí, yo sí he seguido por televisión sus declaraciones. He visto como usted es el hombre que se ha manifestado con más optimismo, con optimismo meditado, razonado. Y eso ha traído confianza al pueblo argentino. ¿Se sigue sintiendo usted optimista, razonablemente optimista, ahora que Puerto Argentino es el último bastión de las Malvinas? Sigo sintiéndome racionalmente optimista, que es la presión que yo uso normalmente. Aún en estas circunstancias en que Puerto Argentino, usted lo califica como el último bastión de las Islas Malvinas, yo le diría que no es el último bastión. Tal vez es el bastión más importante, porque tenemos presencia en otros lugares de las Malvinas. Además hay que comprender que la batalla de las Malvinas, como se le ha dado en llamar, es una batalla. Y batallas se libran muchas en un conflicto. Lo que interesa es tener bien en claro cuál es el objetivo final que perseguimos. Y eso tenga la plena certeza que lo tenemos muy esclarecido. Es decir, no es preocupante que el bastión, o último bastión como le llaman, de Puerto Argentino, esté en este momento pronto a ser atacado. Lo importante es la fe y convicción con la que estamos llevando adelante este conflicto. Y por eso le sigo diciendo que soy racionalmente optimista. Su Santidad, el Papa, acaba de entrevistarse con la Reina Isabel. Se ha entrevistado ya con Reagan. Ahora viene a Argentina y se entrevistará con Galtieri. ¿Usted cree que esta es una circunstancia que propiciará la paz? ¿Que el Papa aprovechará esta circunstancia? No hay ninguna duda que el Papa, todos sus viajes y su presencia, es para consolidar y propiciar la paz. Y yo le doy una real importancia y trascendencia a la presencia del Santo Padre en la Argentina, en las circunstancias en que Él viene. Pero siempre teniendo presente que la paz, para que sea una paz verdadera y duradera, tiene que ser una paz con justicia. Es el único calificativo, yo diría el más importante calificativo o el fundamental en la concepción cristiana de la vida, de la paz. Sus hombres, brigadier, han sido calificados ahora por los propios ingleses como héroes. Se dice que nunca tantos debieron, tanto, tan pocos, según la célebre frase de Churchill, que tengo entendida, que hoy mismo se publica en Times. ¿Usted considera que son héroes? Se ha dicho también que son suicidas y que son kamikazes. No los considero ni héroes, ni suicidas, ni kamikazes. Hay una gran diferencia entre el valor nacido de un fanatismo o del valor razonado. Mis pilotos, sin ninguna duda, pertenecen a esta última clase, al del valor razonado. Porque han sido preparados y formados en una escuela donde los valores éticos y morales tienen gran importancia. Y el hombre no es quien dispone exclusivamente de su vida. La vida del hombre, en la concepción del ser trascendente, está en manos de Dios. Por lo tanto, mal podemos ser suicidas. Pártale tantito. Yo no es que menosprecie el heroísmo puro. Pero, según los intérpretes del Antiguo Testamento, lo importante es que quien tiene una obligación, la cumpla de manera permanente y responsable. Toda victoria es el producto de una lucha continua, profesional y seria. Y en eso, todos los integrantes, no solamente de la Fuerza Aérea, sino todos los integrantes de las Fuerzas Aéreas, hemos sido formados y forjados. Por ello, no tengo la menor duda que tarde o temprano tendremos el rédito que todos esperamos de este conflicto. Este conflicto que nació siendo muy particular de la Argentina, pero que ahora es general de la América Latina. ¿No tiene usted algún mensaje para la América Latina en estos momentos? Sí, tengo un mensaje para la América Latina. Es indudable que el conflicto de Malvinas ha dado lugar a una comunidad de ideales por parte de la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Es decir, ha sido un elemento catalizador de la unidad latinoamericana. Nos ha ayudado a conocernos más y a saber que apoyándonos los unos con los otros podemos ser ese continente que realmente va a ser de importancia trascendental en el siglo XXI. Tal vez por vivir en América no nos damos cuenta de la importancia que tiene el hecho de tener un continente y los habitantes de este continente que Dios nos ha dado. Por último, Brigadier, si usted me permite, yo he notado una cosa que me ha sorprendido mucho. En los argentinos no ha nacido el odio hacia los ingleses. Yo he visto que se alienta a los soldados que luchan, pero sin insultar a los ingleses, ¿qué mensaje tendría usted para el pueblo inglés en este momento? El mensaje que yo tendría para el pueblo inglés es que el pueblo argentino ha sido toda su vida un pueblo que ha respetado los principios éticos y morales. es un pueblo en el que no ha tenido cabida el egoísmo, el revanchismo, ni el odio. Al contrario, siempre hemos llevado el amor, la paz, la independencia. Y esa, y ese, es el único sentido que tenemos en la lucha por las Malvinas. Para la señora Thatcher no tiene usted ningún mensaje. Y para la señora Thatcher que cuando rece o cuando piense en Dios, en su Dios, recuerde los principios fundamentales o los mandamientos que el Señor nos ha dado. Muchísimas gracias, pegadero. Muy amable. No, el juicio de Perín me hace tremendo. Eh, ¿ya? Informaron desde Buenos Aires para 24 horas Juan Castillo, camarógrafo, y Guillermo Pérez Verdusco, reportero.